Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Hoy vamos a tocar un tema de moda. Vamos a estar a la moda. Pero tristemente a la moda. Vamos a hablar de ángeles. Y hoy en día todo el mundo habla de ángeles. Todo el mundo conoce a los ángeles, se contacta con los ángeles, habla con los ángeles, le susurran los ángeles. Y verdaderamente son muy pocas las personas que saben de este tema. ¿Qué son los ángeles? ¿De dónde son los ángeles? ¿Qué secreto guarda este tema? ¿Qué secreto guardan sus nombres? ¿Y de dónde o por qué viene esta moda? Mil, mil preguntas. ¿Verdaderamente los ángeles tienen alas? ¿Verdaderamente quién los ve? ¿Cómo se manifiestan? ¿A quién se le manifiestan? ¿Tienen cuerpo físico? ¿Son rubios y ojos claros? ¿Pertenecen a una religión? ¿Hay lugares angélicos? ¿Qué pasa con esos ángeles famosos? ¿Hay ángeles mujeres? ¿Quiénes hablan de ángeles? ¿Qué pasa con esos ángeles de porcelana? Con esos ángeles que llegan a la casa, que cuidan, que vienen, que traen. Hay muchas interrogantes y también hay muchas respuestas. El tema que vamos a tratar hoy, tristemente de moda, son los ángeles. Ángeles, arcángeles. Es una tradición muy, muy antigua. Los persas en ese avesta hablaban de ángeles y arcángeles. Los vedas también en la India. Pero es una tradición muy judía venida de Sumeria. Y verdaderamente, todas las civilizaciones, sin excepción y todas las humanidades, han hablado de ángeles. ¿Qué es un ángel? Es una jerarquía, es un grado. Así como nosotros conocemos el grado crístico o el grado búdico, el grado angélico, es un grado evolutivo. En ese desarrollo y en ese camino espiritual. Eso es un ángel. Es un dirigente, porque son seres verdaderamente despiertos. Verdaderamente evolucionados a unos grados que para nosotros es difícil comprender. Pero son dirigentes, son regentes de eras, son regentes de épocas, son regentes de corrientes filosóficas, de procesos generales. Son regentes o dirigentes también de determinados lugares. Eso es lo que es un ángel. Un ángel dirige grandes cambios. Un ángel tiene que ver con las adaptaciones. Tiene que ver con la llegada nuestra. Esa llegada de almas. Sí, muchos se preguntan, pero ¿por qué si antes éramos menos en este planeta ahora somos más? Bueno, los ángeles tienen que ver con esa migración y con esa llegada de almas a este planeta. Pero aquí hay una cosa muy importante que decir. Verdaderamente a un ángel. Ese poder o esa jerarquía que se reconoce en las otras dimensiones y se ven en las otras dimensiones. En las joyas, en los ropajes, en todo su sistema nervioso. En esas alas que son simplemente emanaciones energéticas del aura y emanaciones de la médula. Entonces, esa luminosidad, esas emanaciones enormes de luz del aura parecen alas, no es que las tengan. Y entonces de ahí viene pintarle a estos seres que sí tienen el grado angélico, pintarle alas. Son seres evolucionados de gran poder. Son seres evolucionados que ostentan una jerarquía importante. Pero hay una característica que vale la pena mencionar. No solamente con los ángeles, sino con otros seres de otras jerarquías, incluyendo ese grado crístico y ese grado búdico. Que lo que lo que importa es la misión. Lo que importa es el mensaje. Lo que importa es la tarea. Lo que importa es lo que tienen a cargo y lo que tienen que hacer. Todos, todos sin excepción, cuando pasan y ostentan estas facultades, estos poderes y estas jerarquías. Todo esto se ve en el aura, en la luz de los cuerpos. Todos, nosotros, porque hemos perdido la memoria, nuestros cuerpos son muy grises, son muy oscuros. Que no es lo que pasa con un ser absolutamente evolucionado e iluminado. Y les estaba hablando que en las otras dimensiones y particularmente en la dimensión del tiempo. Y estamos hablando que estas luces son luces del tiempo. Son colores muy vivos, son colores muy lindos. Son colores muy especiales. 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 de parte de la persona que recibe esa manifestación de ese ángel. Muy rara vez los ángeles encarnan. Muy rara vez. ¿Por qué? Precisamente porque son encargados de eras, de épocas, de unos trabajos tan grandes que tiene que ser una misión muy especial para que tomen cuerpo. Pero si toman cuerpo, se esconden, se mantienen alejados de una vida pública, por decirlo así. Se mantienen en secreto. Y es muy rara vez que un ángel encarne. Lógicamente, si estamos hablando de seres evolucionados, de seres despiertos, de seres iluminados, estamos hablando de seres que no discriminan. Estamos hablando de seres donde la religión no existe. Estamos hablando donde el color de la piel tampoco existe. Y me tengo que acordar de un escritor, poeta venezolano. Que cuando yo les mencione el escrito, todos ustedes se van a acordar. Y se llama Andrés Eloy. Y él escribió Píntame angelitos negros. Lógicamente que la canción fue muy adaptada a un ritmo. Pero es un poquito una protesta. ¿Por qué? Porque en las dimensiones superiores el estrato no cuenta, la política no cuenta, la religión no cuenta. Ahí lo único que cuenta son los logros espirituales en las dimensiones superiores. Eso es lo que cuenta. Ahora. Otra pregunta. ¿Existen los lugares angélicos? Sí. Sí. Inclusive, si nos vamos a esos libros maravillosos que son los Vedas, ahí vamos a encontrar los Golokas y los Krishnalokas. Lugares angélicos. Y también dentro de la conocimiento persa. En ese en ese lenguaje avéstico vamos a encontrar referencias de que ellos vienen de allá, de donde vienen los carros de luz. Démosle el significado que queramos darle a ese término. También tenemos que hablar de un ángel muy importante en nuestra vida. El ángel de la guarda. El ángel de la guarda. ¿Cuál es el ángel de la guarda? Nuestro ser interno. Nuestro ser interno. Ese es el ángel de la guarda. Una mística impresionante, conocedora, habló largamente del ángel de la guarda, Santa Teresa, en ese libro de las moradas del castillo interior. Era una maestra impresionante. Jesús también los menciona. En Mateo dice Sus ángeles ven siempre el rostro de mi padre. Sus ángeles ven siempre el rostro de mi padre. Aquí hay una doble simbología. Recordemos que el padre es el ser. Entonces, ¿esto qué significa? Que los ángeles ven el rostro de mi padre. Quiere decir que están en dimensiones superiores. Pero también tiene que ver con la ley del karma. Íntimamente con la ley del karma. Ahora, ¿qué pasa con todos estos cuentos? Con toda esta triste moda de los ángeles. Aquí hay una cosa bonita que rescatar. Muy bonita que rescatar. Y es un ansia espiritual, una necesidad espiritual que estamos sintiendo todos y que de esta forma de alguna manera se manifiesta. de que hablo con los ángeles, los ángeles vienen, los ángeles me traen, los ángeles. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Pero lo bonito es esa ansia espiritual. Y nosotros en todo este camino de recuperar la memoria debemos ser objetivos. Debemos profundizar, debemos ahondar. No debemos darnos respuestas tan folclóricas ni tener comportamientos tan superficiales. Hay cosas que necesariamente debemos profundizar. Miren, los nombres de los ángeles, por ejemplo, son una costumbre judía. Estos nombres tienen un atributo divino. Y voy a poner un ejemplito. Gabriel. ¿Qué significa el nombre de Gabriel? El nombre de Gabriel significa la fortaleza de Dios. Entonces, estos nombres son nuevos, son de ahora. ¿De origen judío? Sí, pero son de ahora, que representan un un aspecto, un atributo del Padre. Pero verdaderamente los nombres de los ángeles son impronunciables. Son impronunciables. verdaderamente de otras dimensiones. Estos nombres de Gabriel, Orifiel, etcétera, Rafael, son unos nombres bonitos por ese atributo, son amorosos, pero no son los nombres. verdaderamente el origen de los nombres es Ogam, es sumerio, es egipcio viejo, es arameo viejo, es avéstico, o sea, persa, es del Tao del chino, de la época del Tao, que era un idioma que se llamaba Yang Shao, viejísimo. Viene de la Tabasco, El Atabasco es un idioma, origen de los idiomas del norte de América, de Canadá y de los Navajos, los Cheyennes. De allá viene. Son nombres viejísimos y son nombres secretos que son mantras, que son mantras. y lo que pasa es que hay muchos absurdos de la nueva era donde verdaderamente la expectativa del ego, la expectativa de que yo invoque un ángel y ese ángel me ayude a subsanar alguna tragedia de mi vida. Es una expectativa de mi ego. El que yo me comunico con los ángeles y los ángeles se manifiestan a través de mí es una expectativa del ego. y la verdad yo he visto esos ángeles a título personal me parecen figuras de juegos de video. Y dentro de toda esta investigación y de todo este conocimiento nosotros tenemos que perdónenme el término aterrizar y caer en la cuenta de que eso no es un ángel de que eso son figuras cercanas a lo que nuestra mente quiere por un lado y puede comprender que si los ángeles son extraterrestres claro que sí ¿saben por qué? porque todos nosotros somos extraterrestres recuerden que nosotros fuimos sembrados entonces claro que lo son los ángeles hay tanto tanto que decir mire estábamos hablando de grandes seres bueno con esas jerarquías con esos poderes Cristo Buda Ángel hay otros seres importantes que encarnan con determinadas misiones vidas grandes seres grandes que tienen su comunicación que tienen su susurro en el oído la vez pasada creo que mencioné a Tesla y hay que entender que estamos comunicados en esa red y en ese tejido y en ese Dharma y no solamente aquí a nivel de la tercera dimensión sino en todas las dimensiones hay un libro que hoy en día tiene adeptos y tiene no adeptos ¿por qué? porque dice tantas cosas tan importantes es un libro que habla además de ángeles que es el apócrifo de Enoch dice mucho dice muchísimas cosas y vale la pena que lo aborden despacio leerlo investigar conocer y menciono el apócrifo ¿por qué? porque todos los libros sagrados también hablan de ángeles pero también hablan de gigantes y aquí hay una cosa muy bonita y que vale la pena aclarar Dios en hebreo se dice Elim o Eloah los Elohim son los que vienen del espacio Elim manda a los Elohim y dentro de los Elohim están los Egregoroi los Elohim Egregoroi que son los vigilantes que son los que vienen aquí al planeta y esos Elohim Egregoroi se mezclan con los humanos y se crea la raza de los Nefilim y los Nefilim son unos gigantes en todos los libros sagrados hablan de los gigantes En todos los libros sagrados cuentan esta historia de los Elohim y después los Nefilim y cómo se mezclaron los Elohim Egregoroi con los seres humanos Todos los libros sagrados hablan de ellos y hablan de los gigantes ¿Cuáles? Atlantes Noé Enoch Balbeck hay un montón de cosas y por qué digo Balbeck porque las construcciones por mencionar una solo las construcciones señalan de una estatura muchísimo más alta de las personas que construyeron ese templo y que asistían ahí Y de todo esto salen también o se derivan otros nombres Ofanín Lógicamente tenemos que quedarnos con que esto tiene que ver con ese conocimiento que es judío ¿Quiénes son los Ofanín? son seres despiertos que vienen en esos carros de luz Los querubín vienen del cielo también pero son los que viajan rápido Los hazmalín son seres de luz de otro mundo Y esto se puede interpretar como de otra dimensión o de otra galaxia de otro mundo verdaderamente Y los malakín enviados de las esferas De estos ofanín querubín jazmalín y malakín nace esa tradición de tronos potestades serafines y todo esto de origen judío Que si hay ángeles caídos o mejor ángeles llegados Miren no quiero hablar de eso no puedo hablar de eso no debo hablar de eso Pero tengo que mencionar a los arcontes Unos personajes Unos personajes manejadores mentales del mundo Lógicamente De ese mundo mental de esta humanidad Que tienen un poder no santo no bonito De los ángeles podría quedarme horas y horas Pero ya todos ustedes amigos saben que vamos poquito a poco avanzando en los temas Porque hemos perdido la memoria que ha llegado el momento de recuperarla Los invito a que se suscriban Los invito a que le den like Los invito a que entren a la página www.hildestrauss.com y que vean toda esa cantidad de alternativas naturales que existen para mantener nuestro sistema inmunológico bien alto bien fortachón en esta época de crisis Solo me queda decirles gracias por estar ahí y hasta un próximo video Chau